La colocación de altares en los hogares mexicanos lleva cientos de años. Ni la llegada de los españoles acabaron con esa tradición, sino que hubo una fusión de la religión católica con los rituales de los mexicas, dando origen a la celebración del Día de Muertos para honrar a los familiares que se adelantaron. Una de sus máximas representaciones es la ofrenda con altares llenos de colores, sabores y olores. Algunos altares se conforman por dos niveles que significan el cielo y la tierra, o tres escalones que son el cielo, la tierra y el purgatorio, o siete por los siete pecados capitales. El cielo que es lo que vamos a representar nosotros y la parte de abajo que significa la tierra. Son siete escalones como tal, los cuales tienen que subir nuestros difuntos para llegar a lo que es el cielo. Entre ellos viene el purgatorio. En los niveles se ponen flores de cempasúchil, dulces, fruta, la fotografía del difunto, papel picado y pan. Lo que no puede faltar en la ofrenda es el elemento agua, fuego, aire y tierra. Y lo principal, el copal, elemento prehispánico. Muy importante es el copal, lo que son las velas. Las velas significa la manera de una luz de guiar a nuestros muertos para que lleguen a descansar. Y originalmente pues les ponemos también cosas que les gustaban a nuestros difuntos. La ofrenda de muertos busca reencontrar a la persona fallecida a través de la memoria. Que no se pierda lo primordial que es lo que nos dejaron los ancestros, nuestros altares, recordar a nuestros difuntos y pues que los niños aprendan desde chiquitos también, que vean y que lo sigan conservando. En la cámara Carlos Arlandis para Meganoticias, Adrián Martí.